Celayenses hacen un llamado a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Jumapa, pues mencionan que no es justo que realicen cambios de medidores sin previo aviso a los usuarios. Son decenas las denuncias que se reciben por este conflicto, pues ciudadanos aseguran que se les está cobrando por un medidor que ellos no solicitaron. Además, cabe resaltar que en junio de este año, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado dieron a conocer que se invertirían cuatro millones de pesos para el cambio de dichos medidores. Para posteriormente, en el mes de septiembre, se informó que se invertirían 15 millones de pesos más para estos medidores, razón por la cual los ciudadanos no están conformes que se les realice este recargo a cada usuario. Cabe resaltar que el 25 de septiembre, Roberto Castañeda Tejeda, director del Organismo Operador del Agua de Celaya, destacó que este cambio de medidores no tiene ningún costo para los usuarios y que se logra gracias a la convergencia de los recursos de Jumapa y la Comisión Nacional de Agua con Agua. Lamentablemente, el día de hoy, sí se está cobrando por el cambio de estos medidores. A pesar de las múltiples denuncias que han realizado los ciudadanos a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, se espera una respuesta de esta dependencia, ya que no están de acuerdo que se esté cobrando los medidores que no pidieron que fueran cambiados y que aparte de lo que se paga mensualmente, pues todavía les estén cobrando estos 500 pesos. Y pues está buscando la respuesta de esta institución. Hasta el momento se nos ha dicho que pues están realizando una serie de investigaciones para ver cuál va a ser la respuesta que se nos va a dar a los medios de comunicación, tanto como a los ciudadanos acerca de esta problemática de los medidores de agua. Informo para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera.